Por fin ha llegado, tenemos el increíble primer avance de Avengers Infinity War y en este video analizaremos las referencias a los cómics, easter eggs y cosas que tal vez no viste Surgió la idea de reunir a un grupo de personas sobresalientes Al principio del trailer escuchamos la frase de Nick Fury de la primera película de los Avengers La diferencia es que es dicha por los miembros del equipo También escuchamos el tema de los Avengers, la verdad es épico que sigan usando este tema Vemos un planeta que no puedo reconocer del MCU, que más adelante en el trailer vemos que está bastante devastado Está Tony Stark agarrando la mano de alguien Esta parte del trailer es sumamente importante porque podemos interpretar muchas cosas Tal vez está agarrando la mano del Capitán América, que es uno de los favoritos para morir en esta película También podría estar tomando la mano de Vision, que por cierto más tarde en el trailer aparece en su forma humana O simplemente está tomando la mano de un Avenger herido en la batalla con Thanos Y esta parte del trailer es para despistarnos de lo que en realidad va a pasar Tony Stark es el que va a morir ¿Tú quién piensas que va a morir? Luego tenemos a Bruce Banner bastante sorprendido Probablemente esta es la parte cuando regresa a la Tierra y acaba de transformarse a su forma humana Obviamente cayó del cielo, ya que a lo lejos vemos un agujero enorme También está Wong y el Doctor Strange Como mencionamos antes, vemos a Vision en su forma humana Y definitivamente ya está en una relación amorosa con Scarlet Witch Si es que es Vision el que muere en la película, ¿qué tanto le afectará a Wanda? Recordemos que en los cómics es bastante impulsiva Tal vez podamos ver a una Wanda enfurecida y bastante poderosa Vemos a Thor en una nave Probablemente es la nave que vimos al final de Thor Ragnarok Y está viendo la destrucción e invasión del planeta Tierra La verdad yo lo veo muy tranquilo Tal vez está haciendo un plan de ataque con los guardianes de la galaxia Nos transportamos a Wakanda Donde está Bruce trabajando en un nuevo Hulkbuster Y sonriendo a Black Widow Muchos esperaban esta reunión En la siguiente escena vemos a Bruce Banner Wong, Doctor Strange y Tony Stark Quiero suponer que en esta escena Tony llegó con Doctor Strange Porque se enteró que Bruce Banner había regresado a la Tierra Lo vemos dirigirse a la puerta muy preocupado Y consternado por lo que está pasando afuera Ya que se puede ver a gente corriendo por la calle Probablemente esta es la escena donde empieza la invasión de Thanos Y tal cual vemos en el trailer estará enlazada con la escena de Peter Parker en el autobús escolar Donde vemos que su sentido arácnido o por lo menos su equivalente en el MCU Se activa Poniéndole los pelos de punta En esta misma escena vemos lo que probablemente es un dispositivo de transporte Para el ejército de Thanos Y una cosa gigante que está dando vueltas Tal vez es algún tipo de fuente de energía Luego vemos a los cuatro individuos de la escena del Sanctum Sanctorum Viendo la destrucción que está sucediendo a su alrededor Probablemente pensando que ya valió En la siguiente escena vemos a Loki entregando el Tesseract A lo que es obvio que es Thanos Ya que más tarde en el trailer lo vemos con la gema del espacio en el guantelete Vemos a Thanos emerger de un tipo portal Y por su expresión nos da a entender que está bastante confiado Por fin veremos el traje de Iron Spider en acción Y sinceramente se ve espectacular No pensé que se fuera a ver también ya en movimiento Parece una mezcla entre su traje de Iron Spider de los cómics El traje rojo y dorado de Iron Man Y el disfraz de Ben Rayleigh al final de la Clone Saga Vemos a Thor tratando de que no se separen varios objetos Este momento parece importante Tal vez se trate de componentes de una nave Tal vez de la suya O esto sea algún tipo de tecnología de Thanos En la siguiente escena tenemos un primer vistazo a Proxima Midnight Miembro de la Orden Negra de Thanos Es una luchadora con una lanza que nunca falla y mata al contacto Y aquí vemos que ella la arroja al Cap Y él rápidamente la atrapa Escuchamos decir a Pantera Negra Alguien dele a este hombre un escudo Esto nos pone a pensar si el Capitán América usará un escudo en la película Digo al final del trailer lo vemos usando unos brazaletes que no le habíamos visto antes Probablemente sean armas y probablemente sean de Wakanda Si llega a usar un escudo deduzco que será parecido al de los cómics actuales Que es una mezcla entre el clásico escudo con algo más moderno También nos hace pensar en que Pantera Negra y el Cap ahora son más aliados Ya que Pantera Negra aceptó mantener a Bucky en Wakanda Vemos el traje 2.0 del Hulkbuster Se ve genial aunque probablemente Thanos lo termine destrozando Vemos a Black Widow con un tipo de lanza que obviamente no es de ella Tal vez esta lanza es de Corvus Glythe Otro miembro de la Orden Negra de Thanos De hecho este individuo es su segundo al mando Esto lo deducimos porque ya se ha visto a estos dos actores grabar una escena juntos En la siguiente escena vemos a varios tipos de cápsulas gigantes cayendo del cielo Estoy casi seguro que esto es en Wakanda Y que adentro se encuentran los Outriders Estos alienígenas que están en las filas del ejército de Thanos Y que me recuerdan a Alien Y a ese Pokémon tipo lucha con varios brazos Se ven geniales la verdad Luego vemos a Thanos copiándole los movimientos a Kane Azotando a Spider-Man Tenemos a Corvus Glaive El que mencionamos hace unos momentos en la escena con Black Widow Intentándole quitar la gema del infinito que Vision tiene en la frente Obviamente esta gema es de color amarilla Y en la siguiente escena Vemos como se pone la gema del espacio La cual es color azul Vemos la nueva armadura de Iron Man Y a Thanos y el guantelete con dos gemas del infinito A mi la verdad me huele mal esto Ya que al parecer es una escena ya avanzada en la película Y Thanos aún solo tiene dos gemas Probablemente Marvel le quitó las otras para no espoilearnos en el trailer Pero ya en la versión final en la película Thanos aparecerá con todas las gemas Algo así como le hicieron con Spider-Man en el trailer de Civil War Luego vemos al ejército de Wakanda Combatir varias criaturas extrañas que salen del bosque También notamos que el soldado del invierno está en sus filas Esa arma está bastante genial si me lo preguntas En esta lucha también vemos al Cap Y aparte de los Vengadores Esto me hace recordar a los Vengadores Secretos Tal vez es el traje del cap Y el hecho de que dos espías como Bucky y Black Widow Se encuentran en la alineación Y bueno al final vemos la primera interacción de Thor Con los guardianes de la galaxia Era obvio que no nos iban a mostrar mucho de los guardianes En este primer avance Y estoy muy contento con ello Lo único que podemos remarcar de esta escena Es que Groot ya es un adolescente Hasta aquí el video Déjanos en los comentarios que te pareció este gran trailer Y también dinos cuánto esperas la película Nosotros nos morimos por verla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!